¡Buenos días! Ya llegué de la práctica de coche, ya me duché y todo y nada, ahora quedé con mi madre que... vamos a ir a... a Puri, no sé si a algún sitio más yo tengo que ir a devolver unos botines los que os enseñé en el vídeo del Black Friday bueno, no sé si los voy a devolver voy a probar un número más porque me quedan un poco justos y son bastante duros y entonces se me hacen un poco incómodos pero que si no... si no tienen un número más o si no me los pueden cambiar por lo del descuento del Black Friday igual me los quedo porque... a ver, tampoco... supongo que se amoldarán al pie y... y nada, voy a buscar un vestido de estos básicos así para hoy de noche a ver si encuentro algo y si no pues me pondré alguno de los que tengo por casa o algo, no sé estos son los botines que os decía allá vamos, a ver si encuentro algo tengo suerte, no lo dije mal, lo dije al revés allá vamos, a ver si tengo suerte y encuentro algo ¿Quién saluda? no, no, no pues nada, objetivo conseguido ya encontramos vestido y lo compramos a medias porque a yo también le quedaba muy bien y así pues les haremos ganas bueno, ya compré vestido y todo y ahora venimos a comer antes de que yo me vaya para el periódico al Burger King y soy una princesa del buque bueno, ya vine para el periódico y estoy saliendo y nada, voy a ir a hacer una hora y luego a las 5 tengo otra y en principio ya termino así que supongo que después a eso de las 6 o así iré a casa a cambiarme para bajar a la inauguración de la escuela primera foto a la lista, era de la decoración de una pelu y nada, súper agradable las chicas así, da gusto, trabaja plana la primera vez que me dios ahí así con gente, me da un poco de vergonza porque cuando vas con amigos y todas las cosas pues no importa grabar pero cuando vas tú sola pues como que la gente te mira un poco rara y eso que voy con el móvil, no voy con la cámara si yo voy con la cámara ya ahí antes, en esta calle había un sistema más adelante había un chico haciendo pompas gigantes y me paró 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 el periódico por la siguiente foto si veis ahora más adelante está ahí el chico a ver si lo podéis ver bueno ahora no está haciendo pompitas bueno acabo de salir estaba enfadada pero ahora le di sin querer una patada a una piña y estaba un perro cerca y fue corriendo detrás de ella y me hizo sonreír entonces bueno no pero a ver hoy que tengo prisa tuve que quedarme porque bueno había una foto a las 5 que se retrasó y desde más o menos esa hora estoy pendiente de si tengo que hacer esa foto o no y es como bueno pues decirme algo ¿sabes? estaría bien que luego al final a media tarde hubo que hacer otra foto pero bueno y nada llego tardísimo me desordenaron todos los planes lo cual me jode bastante porque al final voy a pasar antes o sea que ir a casa a cambiarme y luego pasar por la expo pero nada al final voy primero a la expo porque si no no me da tiempo y luego ya pues a casa a cambiarme y a ver a qué hora abajo estoy en la expo y ahí está mi foto estoy con Mario hola el fotógrafo de la exposición y el que hizo la foto que os enseñáis no sé qué día pero hace unos días la de la máscara la has enseñado la foto de la máscara a tu blog ¿quieres decir algo? hola a todos gracias por ver los vídeos de Iris y que lo disfrutéis tanto como yo gracias en todas las exposiciones Mario va a cantar y tocar la guitarra bueno esta canción que acabamos de escribir se llama El perdón acabamos de subirla a YouTube y nos las han robado Nicky Jam y su amigo Enrique así que esperemos que os reís en esta canción dime si es verdad me dijeron que te está casando tú no sabes lo que estoy sufriendo esto te lo tengo que decir ay cuéntame tu despedida para mi muertura será que te llevo a la luna y yo no supe hacerlo así me estaba buscando por la calle gritando como un loco tomando me estaba buscando por la calle gritando esto me está matando y es que yo sin ti y tú sin mí dime quién puede ser feliz y esto no me gusta ¿cómo? y esto no me gusta ¿no se oye? es que yo sin ti y tú sin mí dime quién puede ser feliz y esto no me gusta y esto no me gusta bueno ya estoy lista estrenando vestido si puedo os enseño el look entero también estoy estrenando botas que al final no las devolví me las quedé y me apetecía estrenarlas ya y nada voy a bajar a Quenciño y viene ahora Andrea a por mí y ya vamos para el centro esta es mi colonia de las ocasiones especiales y la noche de hoy lo merece bueno ahora sí que me voy ya y nada no llevo la cámara pero a lo mejor grabo algo con el móvil aunque tampoco creo que grabe mucho pero bueno no sé ya veré a ver qué hago y si me acuerdo de grabar claro y nada no os imagináis cuánto hacía que no me pintaba las uñas y lo mucho que me apetecía pero es que claro no tenía tiempo y dije pues para pintar se que me estropee y las pinté y hoy pues ya o sea era totalmente necesario hoy ya no me aguantaba más y las pinté que se me van a borrar en un día seguramente de hecho creo que ya se me estropeó una pero bueno no pasa nada eso que me voy y nos vemos en un catín pensé que no iba a grabar hasta más tarde pero esto era totalmente necesario decirlo y es que estoy abajo desde que lleguen cosa que no suele pasar entonces pues tenía que quedar con el agua y nada ahora mismo creo que no llueve bueno que caiga si lloví nada esta esta lluvia es súper finita que moja y da bajón tener que salir con el paraguas no me apetece pero es eso mojarme y prefiero el paraguas entonces me llevo me llevo uno de estos feos que da igual si lo pierdo o que si se me olvida en algún sitio que no es que me haga gracia tampoco se me olvida porque si este paraguas o sea este paraguas es pequeñito y no pesa cuando vas así en plan que no te apetece llevar tu súper mega paraguas ahí pues es bastante cómodo o para cuando no hace bien pero bueno intentaré no dejármelo en ningún sitio y como soy dada a olvidarme cosas pues espero tener suerte estoy con Andrea ya y el colmo de los colmos es que casi me olvido el paraguas en su coche o sea para hacer que diga que no me lo quiero olvidar y ya casi me lo dejo al principio de la noche y nada son las doce más o menos ¿no son las doce? en punto las doce en punto y empieza nuestra noche un mojito un mojito para las dos hicieron con vinolas bueno las damos todas sincera saluda creo que mejor voy a despedirme al blog porque después me voy a olvidar a pasar lo bien que con los primeros la noche no podía ser buena sin unos chupitos de tequila hola chicos buenas noches a todos un mojito para las dos ¡Gracias!